Empezó el Pizza Master y aquí les va mi Top 5. En La Martina probamos una pizza deliciosa de carne con champiñones, bañada en su salsa rusa con pimienta y ron. 500 Rooftop, una pizza hecha de masa madre madurada con base napolitana artesanal, acompañado de chorizo vela con chorizo santa rosano y queso 7 cueros de búfala. En Merca Orgánico encontramos una pizza de peperoni y ricotta espectacular, con masa artesanal, pomodoro, mozzarella y miel. Blue Asher, una mezcla fantástica de quesos, mozzarella, parmesano y provolón madurado, junto a su panceta ahumada y miel picante, sofisticada y deliciosa. La Madonna, pizza con salsa vodka artesanal, pesto fresco, mozzarella, salsicia y miel de abejas. Fortezza, pizza italiana contemporánea, mozzarella, salami clásico, espuma de ricotta, hilos de estrecha tela y una gorgonzola absolutamente increíble. No te quedes sin probarlas en este Pizza Master.